El día de hoy me encuentro muy emocionado de compartir con ustedes un logro increíble. Logré posicionarme en el top 5 de speedrunners en Black of the Zombies. Pero probablemente muchos se preguntarán, ¿qué mierda es un speedrun? Básicamente es completar un objetivo lo más rápido posible. En este caso, nosotros hicimos el easter egg en el mapa de transit. Así que prepara el caguamón, que esta noche celebramos. Y bueno amigos, ya nos encontramos acá en el speedrun. Se los voy a estar comentando de fondo ya que la verdad casi no hablo en el gameplay porque lo saqué en directo. Y como pueden ver arriba a la izquierda tenemos un timer que dice Yagun. Aquí vamos a construir rápidamente la turbina porque necesitamos acercarnos rápidamente a las piezas de la Yagun. Y la única forma de hacerlo es teletransportándose mediante las lámparas. Y para hacer eso ocupamos la turbina. Después otra duda que siempre tiene la gente. ¿Cómo la hace para sacar la rayon de la pared? Porque como pueden ver, compré lo limpio y me dio la rayon de la pared. Esto es un permaper, ¿vale? Esto es un permaper. Aquí me tomo el cuirreby y también el cuirreby me va a dar dinero, como pueden ver ahí. Esos permapers son parte del mod del timer. Esos son los carriles de la página oficial de Plutonium y es completamente válido, muchachos. Busquen, para la gente que tiene la duda de cómo conseguir la rayon de pared, busquen cómo conseguir rayon de pared y les va a aparecer ahí cómo hacerlo, ¿no? Aquí lo que hago es poner la lámpara, perdón, la turbina en la lámpara y agarrar rápidamente un licex para teletransportarme. Como pueden ver aquí, no me mandan cerca de ninguna pieza de la Yagun y decido nuevamente hacer lo mismo, teletransportarme. Porque el objetivo es construir la Yagun. Aquí no pierdo tanto tiempo. Bueno, sí pierdo un poco, pero no mucho, ¿no? Básicamente eso. Me manda rápidamente a la zona del poder y este es el mejor lugar que te puede mandar otra cosa, güey. También es importante que mediante el paso de ir buscando las piezas, tenemos que ir cargándonos zombies, bro. Porque cuando tengamos la Yagun tenemos que estar en la ronda 6, güey. Si no, vamos a perder muchísimo tiempo. Entonces es importante, mediante vamos haciendo esta madre, güey, matar zombies en cortinas. Bajamos rápidamente aquí al cuarto blanco y posiblemente ya saben, ¿no? Agarrar el poder. Este truco lo podemos hacer muy bien en el PC, güey, que es mover rápidamente las piezas. Es por eso que hacerlo en PC en meta, amigos. Porque te ahorra muchísimo tiempo el poder mover las piezas súper rápido, güey. Me tuve que cambiar de teclado para hacer este speedrun. Vale, pues vamos a poner rápidamente el brazo y ahorita vamos a continuar. Este, otra cosa, amigos. Una disculpa, la verdad, por no subir videos. Yo sé que ya tenía rato que no subía videos, pero era básicamente porque me estaba tomando un descanso. Pero les prometo que este mes de abril vamos a estar full, güey, con los videos. Se los juro. Este, y otra cosa, güey. También siento que lo pude haber hecho muchísimo mejor este speedrun. O sea, si así quedé en top 5, güey, siento que lo puedo mejorar bastante. Pero quería subir este video porque, pues me enorgullece no ser el top 5, viejo. No hay ningún latino, solamente había puro canadiense, americano, etc. Pero aquí llegamos nosotros, güey, poniendo el top 5, padre. Muy bien, aquí como pueden ver agarramos los cables de la jetgun. Y aquí el siguiente objetivo es ir rápidamente a pueblo, ¿vale? Como pueden ver ahí tiro una granadita para ver si le pego un zombie. En este caso creo que no le pegue a nadie. Y continuamos, amigos, continuamos corriendo. Aquí nuevamente vamos a tener que repetir lo de mover las dos piezas. Y es algo muy, muy complicado. Realmente llevo muy poco haciendo este speedrun. De hecho ya había hecho una run de que había sacado 20 minutos y había quedado como en top 11. Pero esa no la subí. Dije, lo puedo hacer muchísimo mejor. Y vean, güey, salió este pedazo de gameplay. Aquí básicamente vamos dirigiendo rápidamente a la cabaña. Porque queremos agarrar la pieza de la válvula. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Recargué mi raygun y vamos a mover rápidamente las piezas. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, güey. Porque vean aquí lo que tenemos que hacer. Ir cargándose denizens mientras va moviendo la pieza, bro. Y también zombies. Ahí me cargué un zombie. Ahí me hago un poquito hacia atrás para cargar maldenses que vienen detrás de mí, güey. Y sigo avanzando, amigos. Esto me costó bastante perfeccionarlo. O sea, tampoco lo tengo muy perfeccionado porque más adelante la riego un poquito. Pero, ey, se va mejorando un poquito. Porque ahí como pueden ver vamos a la mitad del camino. Recargo mi raygun. Importantísimo, güey. Aquí siempre me jode mucho porque la pieza se suelta, güey. Ahí como pueden ver la pieza se suelta. Se vuelve a soltar. A veces se cae del mapa. En ese caso no me pasó. Y otra vez se me vuelve a soltar. Y pierdo un buen de tiempo. Un buen de tiempo. Pero, pues dije, no, todavía lo puedo recuperar, padre. Bueno, no es un poco tanto tiempo. Pero sí son un par de segundos que pueden ser útiles. En caso de que quieras ir por el war record número uno, ¿no, güey? Otra cosa, güey. Este spirulón, amigos. Realmente es súper, súper a suerte, güey. Por más bueno que seas, ocupa suerte. Aquí como pueden ver abrimos el banco rápidamente. Porque vamos a sacar dinero para buscarlas pero más adelante. Así que abrimos rápidamente la bóveda. Sacamos dinero. Y vamos a dirigirnos a la parte del bar para construir la jetgun. Las primeras dos partes de la jetgun. Y como les digo siempre. Vamos cargando a los zombies en el trayecto. Nos ganamos de zombie. Nos ganamos el stamina. Y vamos por la siguiente pieza. Sí, amigos. Este spirulón es full suerte también, güey. Porque más adelante se lo voy a aclarar por qué. Porque increíble con el por qué. No hay impresionante, güey. Más que nada por el tema del Max Samu, amigos. El Max Samu te puede joder mucho y perder tiempo. La lámpara te puede mandar a una que no era. Nada más tienes una oportunidad, viejo. Es nada más una oportunidad. Y si no te sale, GG, güey. O sea, tal cual, GG. Aquí lo que ahora yo busco, más bien, sería Maizal o sería Dinner. ¿Por qué? Porque ahí está la caja o Maizal la pesa de la jetgun. Así que buscamos. ¿Qué me manda, viejo? Me manda a Maizal. Excelente, güey. Es aquí donde uno se ahorra bastante tiempo porque te manda al lugar perfecto. Así que corremos directamente a Natch. Aquí como que se le dio un poquito el gameplay. Güey, lo que no me gusta de YouTube en la calidad de los directos de verdad, bro. Es muy mala, güey. Yo tengo 12.000 de Virre y tengo una buena gráfica. Pero me dio el código ese ABC y se ve bien feo, güey. O sea, se pixelea cuando hay mucho movimiento, güey. Pero bueno, pues no podía hacerlo de otra forma. No tenía que hacerlo. Tenía que traérselos así. Igual yo creo que en teléfono no se nota mucho. Tal vez en PC sí, pero en teléfono no tanto. Pero bueno, amigos. Continuamos por acá, güey. Corriendo, como pueden ver, es todo el tiempo correr, correr, no parar, güey. Ir brinque, brinque como canguro, pay. Aquí estamos en la ronda 4. Como les dije más adelante, tiempo atrás más bien. Necesitamos estar en la ronda 6. Ahí lo que busco es hacer un doble TP. Y creo que no me sale. No, ahí no me salió. Y de hecho estoy perdiendo tiempo porque me manda un TP que no necesito, güey. O sea, vuelvo nuevamente a agarrar otros Denizens. Y es que el doble TP te ayuda mucho, pay, cuando te sale bien. En ese caso creo que lo vuelvo a feilear. A ver, otra vez lo hacemos. No, ahí sí me salió. A ver, como pueden ver ahí sí me salió. Y me manda directamente cerca de Pueblo. Ahí decido dejar ese TP listo porque estaba cerca de Pueblo. Y digo, ¿para qué seguir perdiendo tiempo? O sea, mejor corro rápidamente. Está cerca, no me quedo muy lejos. Y así me ahorro un poquito más de tiempo. Ahí tiro una granita y le pegué a los zombies. Y eso me ayuda bastante para que si me alejo de ellos se mueran y se puede pasar la ronda, ¿no? Aquí tendríamos la tercera pieza, la Yigun. Y solamente nos faltaría la última, señores. Entonces este realmente íbamos bastante bien, güey. Bastante bien. Así que construimos rápidamente. Ahí estaba leyendo un par de comentarios al parecer, güey. Y continúo sin parar, amigos. Continúo sin parar. Díganme, padres, los que estuvieron en ese directo. Creo que los saqué en la madrugada. Pero comenten si estuvieron, güey. No sé, la verdad. Yo creo que muy pocos estuvieron en ese stream porque pues ya era muy tarde. Pero me gustaría ver a la gente real, ¿no? Este, a los que ahí estuvieron ahí apoyando a tope, güey. Que se quedaron ahí desvelándose. Ya sí, ¿no? Aquí manda otro TP que no me sirve, bro. Como siempre, pa. Es que es lo que odio de tránsito, te lo juro, güey. No lo soporto, padrino. Es simplemente mucha mala suerte que te mande a un TP que no te sirve de nada. Vuelvo a hacer el doble TP. Me sale. Sí me sale en este caso. No me manda cerca de Diner, güey. Que es la única pieza que me falta. Me manda cerca de Diner. Así que corro rápidamente. De hecho, este TP ya estaba listo. Pero pues no lo necesito. Mejor lo dejo ahí listo por más adelante que se necesite, ¿no? En este caso no lo necesitaba. Así que corro rápidamente a la parte del Diner para buscar las PEMs. Porque también eso. Necesitan las PEM, viejo. Necesitamos las PEMs. Y si no te da las PEMs en la caja, toca pegar Reset. Por mejor tiempo que tengas, ahí miren lo que hago. Acerco un monito y activo otra lámpara que más adelante me puede ser útil. Así es, amigos. Como lo escucharon, güey. No solamente importa la habilidad, la suerte también. Porque en caso de que a mí no me dieran las PEMs en esta parte, obviamente, si me las da, güey. Literalmente la partida se echa a perder. O sea, si la partida no te da las PEMs, se echa a perder completamente. Por eso que les digo es que es muy, muy aleatorio. Ahí vamos a una tira de caja de M8. Y lo único que uno quiere es PEMs y correr, güey, directamente a Diner. Perdona. A la parte del boost de EPUD para agarrar la pieza de la Jet Gun. La última pieza de la Jet Gun. Como pueden ver, ya estamos en la ronda 5. Estamos muy cerca de llegar a la ronda 6. Que necesitamos estar en esa ronda para la parte de la torre. Así que íbamos bastante bien realmente, amigos. Perdimos un par de tiempo ahí con TPS o con cosas. Pero realmente íbamos bien. No íbamos tan mal. Más bien, no íbamos mal, güey. No íbamos mal, más bien. No quiero sonar así mediocre, ¿no, güey? Entonces, seguimos por acá caminando. Que la verdad no creo. No soy top 5, pero ya me siento muy feliz, la verdad, amigos. Entienden mi felicidad, güey. Entonces, continuamos. Es que solamente la gente que ha visto los directos, güey, sabe las horas que le he metido a esta cosa. O sea, he estado ahí 5 horas intentando runear. Me han salido buenas runes, otras runes malas. O sea, es por eso que me siento feliz, ¿no? Ahí como pueden ver, les digo, sigo matando zombies para ir avanzando la ronda. Vamos siempre brincando. ¿Por qué hago ese brinco, amigos? Porque ese brinco me da un impulso. Yo le llamo el salto del tigre, güey. Es básicamente brincar y agacharte al mismo tiempo. Es como que ya es un poquito más lejos, pero todo súper rápido. Ahí ya llevamos un par de zombies aniquilados. Eso me gusta bastante, güey. Lo estábamos haciendo bastante bien. Esa partida, fíjate, yo me la estaba tomando ya bien tranquilo, bro. Muy, muy tranquilo. Estaba muy concentrado, la verdad. Miren, ahí como pueden ver, lo que hago es una estrategia para ahorrar tiempo. Pues dejo que el Denizen me agarre, dejo que me pegue un poquito, acuchillo, acuchillo y lo acerco a la lámpara para no perder tanto tiempo y me salió bastante bien. Aquí me teletransporto y me manda, oh my god, viejo, directamente a Pueblo, que es el mejor TP que me pudo haber dado. Así que ya tendríamos aquí la Jetgun con un, ¿qué? ¿9 minutos 40 o algo así por ahí, más o menos? 9 con 42 por ahí. A ver, vamos a ver si es verdad. 9 con 40, padre. O sea, bastante bien. Este, lo pudiéramos haber hecho mejor, pero los TP nos trolearon, o sea, lo podríamos hacer hasta con 8 minutos, creo yo, güey. Sinceramente, este nido me cae como a nido el dedo porque me hace pasar la ronda o casi pasar la ronda. Quedaba ahí el último zombie, lo busco porque lo escucho. Me lo fumo, padrino. Y ahora sí, directamente a la torre. Hay que vaciar la jetgun a la torre, llevamos 10 minutos, gente. Llevamos muy bien. Aquí no me acuerdo si vuelvo a buscar otro, si, WTP. ¿Me sale, no me sale? Eh, sí, sí me sale. Y decido irme caminando porque me quedaba cerca. Me quedaba cerca el maizal, así que decido caminar. Aparte, ese TP lo necesitaba donde dejé el monito y ya lo dejaba hecho, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer a continuación, amigos, es ir nuevamente a la zona del... Bueno, más bien, ir a la lámpara del maizal y dejarla lista. ¿Por qué, güey? Porque necesitamos esa lámpara para... En caso de que nos mande a esa parte, ¿no? Que en este caso sí fue así, güey. Imagínate que yo no lo he listo, güey, pero siempre es importante dejar lista esa lámpara. O sea, la dejamos ready, padrino. Vamos rápidamente a la torre y toca, pues, el paso de cargarse zombies bajo esta mauser, ¿no? Así que continuamos, continuamos, corriendo, corriendo, corriendo. Ahí viene otro denizen, sacamos la jetgun, bueno, no sin antes sacarle a M8 porque... Ahí le piqué sin querer y me salió rentable, ¿eh? Realmente. 63-25, bueno, 63-25, güey. Como pueden ver aquí, estamos haciendo la cuenta, 63-25, güey, porque tenemos que cargar 25 zombies abajo de la torre. 63-25, padre. Entonces, a mí me gusta siempre decirles a la gente que comente 23-25 porque... Pues, es interacción, ¿no? En los comentarios. Entonces, aquí, básicamente, aguantamos un poquito, padrino. También tenemos Prima Jover, no nos matan de dos golpes. Entonces, hacemos lo de siempre, matar zombies abajo de la torre. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Una completa locura este gameplay, amigo, la verdad, güey. Voy a tomar un poco de agua, denme un segundo. Ajá, una perdón. Una perdón, güey. ¿Qué? ¿Pero qué decía? ¿Le decía una perdón? Una disculpa, güey. Ah, me dice, no me acuerdo que estaba hablando ahí con una chava de que... Ah, creo que una morra me ha puesto que no le ponía atención o algo así. Y le puse que una perdón y era una disculpa. Es que estoy concentrado. O sea, realmente sí estaba concentrado, güey. O sea, es como si le ganas con una morrita, güey, y le dijeras... Eh, te voy a... te invito a cenar... No, ¿cómo era el chiste? Es de Peter Parker, güey. ¿Te invito a cenar esta mañana o te invito a...? No, te invito a desayunar en la noche, güey. ¿Qué decía, padre? En la compartición. Te invito a desayunar en la noche, güey. Increíble, padre. ¿Cómo se llama el tema que sacaste? O sea, te cuento así yo, güey. Alex Ayala, dime. ¿Lo puedes poner otra vez? Vayan a escucharlo. Ah, muy bien. Ahí he estado hablando, amigos, de que había sacado un tema de reggaetón. Si lo quieren escuchar, mi canción de reggaetón que saqué, güey. 88, bien dicho. Le voy a dejar el link en la descripción, amigos. Saqué una canción de reggaetón para la gente ahí que le gusta el bellaqueo, pa. Nada de Danny Flau, padrino. Puro Alex Ayala, que es el señor rey, güey, fuera del personaje, ¿no? Le voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren escuchar. Eh, pues nada, gente. Aquí estábamos esperando un poquito el respawn, güey. Íbamos bastante bien, la neta. O sea, para mí encantado con esta partida. Lo podríamos hacer en 14. Este... Ahí estaba pensando que lo podíamos hacer en 14 minutos. Creo que ya estaba ahí. Ya me salí de la torre. Ahí lo que estaba buscando era pasar la ronda. ¿Por qué? Porque, pues, en la siguiente ronda era buscar el Maxamo, ¿no? Así que buscaba al zombie, no lo escuchaba. Ahí ya lo había escuchado al parecer. Apuntaba y se lo cargaba. Pero pasamos la ronda e íbamos directamente a la lámpara que... Que habíamos dejado listo el monito. O sea, regresábamos a la lámpara que está cerca de la zona del poder. Aquí es importante, amigos, buscar un Maxamo. Porque en el easter egg de Rectofen, él siempre nos pide apagar cuatro lámparas. Vale, al mismo tiempo. O sea, súper rápido. No al mismo tiempo, pero sí muy rápido. Este... La única forma de hacerlo es mediante los TPs. Entonces, en esta posición que nosotros nos estamos poniendo, amigos. Tenemos que dejar listo un TP. Del otro lado hay una otra lámpara. Más adelante les voy a decir lanzamiento a la PEM. O sea, porque yo hago un lanzamiento de este lado hacia la otra punta del mapa. Que es donde se encuentra la lámpara de cabaña. Entonces, apagamos esa lámpara. Tiramos una PEM. Nos la transportamos. Agarramos el Maxamo. Ahorita lo voy a explicar mejor porque me estoy haciendo bolas. Este, por aquí básicamente lo que uno busca es un Maxamo. Cerca de aquí. En este caso me da un Double Points. Que es mala suerte. Mucha mala suerte. Imagínate que me hubiera dado... No me lo puedo creer, bro. Una Instant Kill, güey. Pero la anterior me hubieras dado Instant Kill. Ok, esto es mucha mala suerte. Quiero que ocupara un Maxamo 100%. Lo hubiera hecho en 14 minutos, padre. Otro Double Point. O sea, es lo que les digo. Que todo puede pasar en este Speed Run. Todo puede pasar. Absolutamente todo. Continuamos por acá, viejo. Buscando el Maxamo. Seguimos. Seguimos con la M8. Ahí intento cuchillar un poquito para no gastar munición. Y aprovechar la Instant Kill. Que también es peligroso si no sabes cuchillar. Porque puedes agarrar al Maxamo. Pero, nacha la garnacha, viejo. O sea, ya habíamos perdido 30 segundos. Y no me habían dado absolutamente lo que necesitaba, ¿no? El Maxamo, güey. Aguantamos un poquito. Seguimos en busca. O un Kabum, bro. O sea, ve eso, brother. Güey, pero ¿por qué estoy tan salado? Pero todavía puedo alcanzar el 15. Pero que salgan rápido. Ahí lo que yo decía era que todavía podía agarrar. Alcanzar el minuto 15. Y así fue, amigos. Y todavía me tardé en agarrar el Kabume. Como 3, 4 segundos, güey. Pero afortunadamente, como quiera. Logramos agarrar el Top 5 por un segundo, padre. Literal, por un segundo. Si yo en un segundo no hubiera hecho lo que hice ahorita, güey. Se hubiera perdido. Aquí lo que buscamos es el Maxamo. Y... Oh, voilà. Vean lo que pasa, amigos, aquí. Vean lo que pasa. Momento épico. Maxamo. No lo pienso dos veces. Preparo la PEM. La lanzo. Del otro lado hasta la lámpara. Lanzo otra PEM. Agarrar el Maxamo. Tiro. Tiro. Pero cuando le echas gana... Separa el timer. Más te ayuda, Dios. Así es como empecé la jugada. Let's go, baby. 15 minutos. Lo bajamos. 5. Vámonos. ¡Uh!